Mañana a las 10 y media de la mañana el sector de educación se va a juntar aquí en las puertas del sindicato para marchar en columna, para encontrarnos con todos los otros sindicatos que formamos, la mesa de unidad sindical Región Cordillera, con la cual vamos a marchar y vamos a terminar después en ceros, en un acto donde se van a elaborar distintas alocuciones, los compañeros van a hablar, vamos a todos a contar un poco de nuestro sector y obviamente que ahí vamos a confluir con toda la clase trabajadora para decirle al gobernador que no estamos de acuerdo con estas políticas de educación, de desgaste, de achique y de vaciamiento. Hay una realidad, lo que sucede con los empleados estatales en nuestra región, somos más del 75% del empleo es estatal, repercute después en todo el circuito económico de la región, de la provincia, de la ciudad y eso hay que tenerlo en cuenta, nosotros no discutimos solamente nuestro salario sino que estamos hablando de que se viene abajo el circuito productivo de la provincia. Cuando el municipio dice que no recauda es porque los trabajadores del Estado no gastan, nosotros con el sueldo gastamos en los comercios de nuestros vecinos y eso hace que haya recaudación en el municipio y hace que haya recaudación en la provincia, nosotros no compramos LEVAC, LELIC, no jugamos a la timba financiera sino que invertimos y gastamos en nuestros lugares, así que eso tiene que ver con toda, toda la comunidad, lo que pedimos nosotros como trabajadores estatales es eso, es reactivar la economía de la provincia desde abajo, como tiene que ser, y que se deje de fugar la plata afuera, eso es lo que estamos planteando y a su vez también decirle a los padres que vengan con sus hijos, porque también planteamos nosotros en el pliego de reclamo que no tienen el TEC, el boleto educativo gratuito, por lo cual hay un montón de chicos que dejan de viajar, por ejemplo a Emeta, un montón de chicos que de Trevely ya no vienen a la Politécnica, un montón de estudiantes de profesorados que son futuros trabajadores de la educación que no están pudiendo viajar a los profesorados, entonces eso también lo estamos viendo, estamos pidiendo por las partidas escolares que no alcanzan, de las de limpieza, estamos pidiendo por el arreglo de las escuelas, pero a su vez contra el vaciamiento de obras públicas, que está vacío, que no tiene nada, digo, todo lo estatal se está derrumbando y entendemos que una de las políticas que busca el neoliberalismo para poder privatizar todo, primero es desguazar y decir que es una porquería lo estatal, cuando vienen a decir que la escuela pública, uno se cae en la escuela pública, están diciendo que todos los trabajadores estatales de la escuela pública somos un desastre, sinceramente eso es lo que rechazamos de plano y nosotros hacemos lo que podemos con lo que estos gobiernos invierten, y bueno, así estamos, en la calle defendiendo lo que es lo público, lo estatal y la educación de todos los chicos que son hijos de esos laburantes que hoy muchos marcharon porque no tienen trabajo también, así que bueno, en eso estamos, defendiendo a todos los trabajadores, a los que tienen trabajo, a los que no lo tienen, a los que lo perdieron y a los que tienen uno precarizado. En eso estamos y creo que mañana tenemos que estar todos en la calle, en una gran marcha, diciendo que estas políticas deben cambiarse de cuajo.